Lo bendiga hermano Vicente, aquí estamos en el ciervo, estamos empofrando ya estos últimos esquineros, allá ya están fundidos los castillos, aquí ando en el aire, está el techo de la galera arriba, aquí ahorita ya voy a fundir ya este costado del frente donde va a ser el pulpit, ahorita porque como, la gente siempre trabaja y hace cinta de gente expresada, no es como cuando alguien tiene un dinero, hace el presupuesto, eso dijo, si alguien quiere hacer una torre, hace el presupuesto y lo tiene todo y lo termina, pero aquí vamos creyendo, en casa ya, los tengo en el aire, aquí al frente ya, bueno el bloque ya está, nosotros luchamos, compramos otros mil bloques hermano, ahí ponemos, aquí, aquí es la caja donde mi hermano Carlos, ¿Qué más tu? ¿Qué más sólido? ¿Qué más? Hay un poco más… Hay un poco más. ¿Qué más? Hés engan. ¿Qué más? voy a estar armando aquí por detrás voy por detrás pues te voy a llenar los hoyos que es una bellezada ciervo hemos estado fundiendo aquí mi hermano aquí es la entrada principal aquí es la entrada del templo hemos estado fundiendo estos castillos aquí está el hierro amarrado ya deshacerado todo esto todo esto ya está aquí hemos estado trabajando unas más mil meses ya es de media a uno está gente trabajando gente que se dispone para el señor aquí vamos a meter unas 7 o 8 horquetas de balastro por eso me pega el bloque el bloque no lo han traído en estos días bien el último castillito que me falta aquí ayer encuframos esto terminamos todo esto estas después detallan estas lo hagan los arcos aquí está la galería donde dejemos los puertos la galería donde dejemos los puertos y la galería donde dejemos los puertos